Al abrir el sistema se visualizará la siguiente pantalla, donde hará clic en Cambio Clave. Seguidamente le aparecerá una nueva pantalla donde deberá indicar su número de identificación usuario y poner su clave actual en el recuadro. Seguidamente indicará su nueva clave y debe repetirla en las casillas correspondientes. Luego, debe hacer clic en el Check para confirmar el cambio de clave.